Déjame hacerte una simple pregunta. ¿Cuál de estas dos personas crees que tiene una mayor probabilidad de lograr el éxito en su vida? ¿Miguel el miedoso que sufre de pánico escénico y no sabe comunicarse con los demás? ¿O Juanito el ganador que tiene un gran poder de convencimiento, posee una habilidad impresionante para ganar debates y logra que la gente a su alrededor crea en todo lo que dicen? Está comprobado que saber comunicarse con otra gente de forma persuasiva es la habilidad número uno que lleva al éxito. Si eres abogado, ingeniero, comunicador, negociante, vendedor, empresario o simplemente trabajas en una empresa, vas a querer tener esta habilidad de oratoria. No tener el poder de la palabra es prácticamente atentar contra tu éxito personal. Si prestas atención a esta presentación completa, vas a dominar el arte de la oratoria a partir de hoy. Vas a aplastar con argumentos a todos los que no creen en tus ideas. Vas a tener un alto prestigio y la gente que está a tu alrededor va a creer en tus ideas ciegamente. Existen ciertas técnicas secretas que solo son descubiertas por un pequeño grupo de personas. Los dictadores, los presidentes que han aplastado a sus contrincantes, los conferencistas exitosos, los dueños de empresas grandes, en fin, los dueños del mundo. Y son técnicas que ante los ojos de mucha gente podrían sonar algo manipulativas. Es por eso que no todos pueden tener acceso a esta información. Y eso es lo que vas a descubrir en esta corta presentación. No lo dejes para otro día porque posiblemente mañana este video no esté disponible. Yo te voy a decir la verdad. Lo que vas a descubrir en unos segundos es muy intenso, pero al mismo tiempo te va a dar poder y prestigio. Son ciertas técnicas de oratoria basadas en persuasión psicológica indetectable que ayudan a que la mente de las personas sigan ciegamente en lo que expone el orador. Por ejemplo, alguna vez has tenido un encuentro verbal con una persona y aunque tu idea es la correcta, no has logrado conversarle de que tu punto de vista es el verdadero. Peor aún, la otra persona ha hecho que te tragues tus palabras y has terminado con el ego pisoteado. Hoy es el día en que finalmente vas a decidir si vas a seguir siendo víctima de los demás o si finalmente vas a tener ese poder de la oratoria. Porque cuando sepas lo que estoy a punto de revelarte, podrás dar a conocer tu mensaje de una manera efectiva y contundente. A continuación te voy a revelar una técnica hipnótica que te va a servir para que otra persona se sienta identificada con tus puntos de vista. Y antes de revelarte esta técnica, te voy a contar una corta historia. Pedro y Juan trabajan en la misma empresa. Ambos trabajan a un ritmo similar, se les pide que trabajen en un proyecto juntos. En el momento de exponer el proyecto ante toda la empresa, Juan le dice a Pedro que prefiere no hablar en público. Y Pedro expone brillantemente, con argumentos hipnóticos y convenciendo a los demás de sus puntos de vista. Al final de la exposición, Pedro es felicitado y recompensado con aplausos. Al salir de la oficina, el dueño de la compañía llama a Pedro y le ofrece un ascenso. ¿Qué fue lo que pasó? Si ambos trabajaron por igual, ¿por qué Pedro está obteniendo un ascenso y Juan no? Ahora puedes imaginarte la cantidad de sufrimiento que puede sentir Juan al ver cómo nadie reconoce su trabajo. No hay nada más doloroso que quedarse estancado y ver cómo otros progresan. Y esa es la realidad, no importa qué tan injusto parezca, en el mundo real lo que se vive es una competencia y los que tienen estabilidad persuasiva son los que salen adelante. Así que comencemos. La siguiente técnica se basa en los principios de la inercia. El principio de la inercia dice que un cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Consiste en lograr que otra persona esté de acuerdo con por lo menos tres enunciados previos antes de proponer algo. Esto te va a servir para convencer hasta la persona más complicada para que siga tus consejos. Te doy un ejemplo, supongamos que yo soy un abogado y llega a mi oficina alguien al que le dicen Carlos el cara de martillo. Luego, esta persona le dijo a otros abogados que está buscando ayuda para demandar a alguien que lo estafó con una propiedad que compró. Llega caminando lentamente, frunciendo sus cejas y mirando con una actitud despreciable de esas que producen terror con sólo verlas porque tienen un temperamento inmanejable. Y yo quiero convertirlo en una persona mansa y que acepte todo lo que yo le digo para que me contrate como abogado y me dé su dinero. Pero Carlos el cara de martillo es muy negativo y mis colegas me han dicho que siempre está la defensiva ante cualquier cosa que se le diga. ¿Quieres saber cómo comenzaría yo la interacción? Comenzaría de la siguiente manera. Carlos, ¿es ese tu nombre? Sí. El clima hoy está detestable con esta lluvia de los últimos días, ¿no? Sí. Según me han dicho, tienes problemas con un imbécil que te ha estafado, ¿es cierto? Cierto. Te entiendo perfectamente. De hecho, yo soy la persona más indicada para que esa persona termine llorando y pidiendo compasión por haberte ofendido de semejante manera. Sígueme, yo te muestro algo que te va a funcionar. Ahora, cuando se le está presentando la propuesta a Carlos, su mente va a estar mucho más abierta a seguir tus consejos dado que previamente estuve de acuerdo con varios enunciados y siente que ya lo conoces de una manera más profunda. Asimismo, puedes usar esta técnica en diferentes situaciones de la vida, sin importar la profesión a la que tú hagas parte, para exponer puntos de vista en tu oficina, ganar debates con amigos, hacer negocios, vender productos y mucho más. Enseguida te voy a mostrar cómo funciona la hipnosis conversacional y más técnicas sencillas, pero extremadamente poderosas que te van a permitir persuadir grandes y pequeñas masas. Porque el arte de la persuasión y la oratoria es necesario para lograr el éxito. Y yo lo he dicho ante los medios, verás, durante los últimos años yo he sido invitado a programas de televisión en mi país, revistas y periódicos me han invitado a discutir el tema de la seducción, la psicología y la hipnosis conversacional. Y yo siempre he dicho una frase de William Channing, una persona brillante e inteligente puede ser no más que un cero a la izquierda toda su vida por no saber hablar. Así es, el mundo está lleno de gente brillante, gente que podría dar ejemplo de vida y sobresalir en muchas áreas, y por no tener el poder de la palabra sus vidas permanecen oscuras y no logran salir del anonimato. Algunos luchan todas sus vidas en la pobreza, quejándose de la situación actual, otros son aplastados por la sociedad y permiten que los demás los manipulen hasta la vejez, pero otros pocos descubren ese secreto arte y logran resultados sobresalientes en sus vidas. A continuación vas a descubrir cómo usar la hipnosis conversacional para que las personas a tu alrededor sigan tus consejos y apoyen tus ideas, las señales secretas que debes identificar en la gente a tu alrededor para determinar si están o no están de acuerdo con lo que estás diciendo. Por ejemplo, si estás hablando con un cliente y ves alguna de estas señales de desacuerdo, sabrás que debes cambiar de tema de inmediato. De esta manera va a ser fácil que acepte tu punto de vista. La técnica que usan los hipnotistas y los artistas de Hollywood para aumentar la confianza cuando quieren hacer una presentación en público. Formas divertidas de iniciar una presentación en público y lograr que la gente se identifique contigo. Frases que harán que el público entre en confianza contigo. Juegos sencillos que te ayudarán a desarrollar esa capacidad de improvisar y fluir en una presentación. Cómo hacer que las personas que te escuchan sientan una emoción profunda mediante frases hipnóticas. Cómo prepararte antes de hablar en público para que no te quedes mudo de repente. Cómo contar historias que atrapen la atención de la gente y no las suelten hasta que sigan tus consejos. Cómo hacer la presentación de PowerPoint de manera que la gente se sienta conectada de principio a fin cuando hablas en público. Poderosas técnicas que puedes aplicar desde hoy para perder el miedo a hablar en público y expresarte libremente con todos los que te rodean. Sencillos cambios en el lenguaje corporal que permite que la gente que está a tu alrededor te vea como alguien de altísimo valor. Esto te va a hacer bien en el momento de hablar en público o simplemente en el lugar donde trabajas o estudias. Proyectar un alto valor social va a hacer que la gente que está a tu alrededor obedezca de forma inconsciente. Te van a proponer negocios y van a contar con tus opiniones y lo mejor de todo es que te vas a convertir en un líder automáticamente. Cómo instalar mensajes subliminales en la gente a tu alrededor para que sienta una emoción profunda mientras les hablas sin que ellos lo sepan. Cuáles son las palabras que hacen que la gente que está a tu alrededor obedezca completamente a lo que se está diciendo. Las frases secretas que usan los oradores hipnóticos para dominar las mentes de los que los rodean y hacer que mantengan su atención hasta el final. Cómo concluir una presentación en público y lograr que la gente salga hablando maravillas acerca del orador y mucho mucho más. Mi nombre es Luis Lara y hoy te voy a presentar Oratoria Hipnótica. Se trata del curso más avanzado de habla hispana donde se revelan las técnicas hipnóticas avanzadas de persuasión para convencer a todos los que te rodean. Técnicas paso a paso para cautivar grandes y pequeñas masas. Esto es lo que vas a recibir. El curso completo en video de Oratoria Hipnótica de 8 niveles que lo puedes descargar en tu computador o en tu reproductor. El audio completo del curso Oratoria Hipnótica así vas a poder estudiar el arte de la oratoria mientras vas manejando, mientras estás en tu oficina o mientras estás en la casa descansando. El libro electrónico de acompañamiento en pdf de Oratoria Hipnótica que lo puedes leer en la tablet o imprimirlo si así te gusta más. El mini libro electrónico desarrollando el sentido del humor en el cual se explica la forma más sencilla para obtener el sentido del humor tan necesario para hablar en público. El sentido del humor es un arte que tiene miles de años de evolución y es posible aprenderlo gracias a este libro. Ahora lo más importante de Oratoria Hipnótica es que te va a convertir en una persona con un alto prestigio y hará que la gente que ya forma parte de tu círculo social comience a admirarte y solicitar tu opinión. Realizar el curso de Oratoria Hipnótica es muy sencillo, está diseñado para que personas como tú y como yo lo estudiemos fácilmente. El precio, antes de darte el precio quiero decirte que no todos van a tener acceso a este conocimiento. En cualquier momento o vamos a cerrar las puertas o vamos a proponer un precio alto y justo para lo que estamos enseñando. Francamente el vídeo curso de Oratoria Hipnótica podría costar $750 dólares o aún más y aún sería un precio muy bajo para todo el beneficio que vas a obtener. Fácilmente podríamos hablar de un precio alrededor de $450 dólares pero no te voy a dejar gastar tanto dinero, ni siquiera $250 dólares, tampoco $150 dólares. Hoy quiero ofrecerte el mejor trato que nunca jamás te hayan ofrecido. Vas a obtener el acceso por tan solo $97 dólares. Haz clic abajo para desarrollar la habilidad de Oratoria necesaria para lograr el éxito. Y te digo la verdad, poseer el arte de la Oratoria será una ventaja injusta con la gente que te rodea. Es prácticamente como tener un aura magnética y sutil de influencia. Compañeros de trabajo, gente de tu círculo social, socios o clientes. Cada uno de ellos va a percibir ese poder que tú tienes y vas a sobresalir y distinguirte de inmediato, lo cual hará que espontáneamente se surjan nuevas propuestas de negocios y muy importante también, notarás un desarrollo positivo en tu vida social. Y no tienes que creer en lo que yo te digo, mira lo que otros dicen acerca de ese producto. Daniel Gómez de Colombia escribió. Luis, es increíble que esto fuera cierto. Desde que hice el curso, mi vida comenzó a cambiar. Cada vez adquiero más confianza en el momento de hablar en público y la gente ha quedado sorprendida. Nunca pensé que fuera tan fácil lograr que la gente se conectara a semejante nivel conmigo y con lo que yo digo. Últimamente he hecho exposiciones en mi oficina y he quedado asombrado con la respuesta de la gente que me escucha. Gracias, mil gracias. Alfredo de Cali escribió. Don Luis Esteban Lara, buenos días. Estoy muy contento porque al fin encontré lo que buscaba. Soy farmacéutico y médico naturista y nunca he visto un problema psicológico más grande que el pánico escénico con el que yo he sentido. Al colmo de no valer ni las pastillas para los nervios. Me ingresé a la universidad con la única finalidad de poder hablar en público, pero me retiré al segundo semestre pues no vi ningún progreso. Con ustedes la cosa es diferente porque la mayoría de los instructores para impresionar usan una voz que hasta intimida y quieren que uno hable igual. También usan una cantidad de términos poco comunes como para impresionar de saberlo todo. Yo llevo unos días viéndolos y de inmediato noté la gran diferencia con todos los miles de cursos que he visto. Es un curso hecho con una metodología tan clara y sencilla que hasta un niño de primaria se puede convertir en un gran orador. Todos los consejos, las claves, los secretos, las arandelas de este curso lo hacen el mejor de todos los cursos de oratoria habidos. Cordialmente, Alfredo, miles de personas han cambiado sus vidas gracias a oratoria hipnótica. Son personas que no se conformaron con dejar que el destino le siguiera torturando al hablar en público. Gente que toma acción. Ahora, no quiero imaginarme una razón por la cual no quieras tener esta parte de tu vida controlada, pero para ayudarte a que te decidas, ahora mismo te voy a hacer una oferta aún mejor. Si al obtener este producto sientes que tu inversión no sirvió, te devolvemos todo tu dinero. Así de fácil nos escribes y te devolvemos hasta el último centavo. ¿Estamos locos? ¿Queremos regalar el curso? ¿Es un truco publicitario? Claro que no. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes queden altamente satisfechos. No lo decidas ahora, simplemente ensállalo por 60 días y si por alguna razón sientes que no es lo que esperabas, simplemente nos escribes y listo, te devolvemos hasta el último centavo. Y no te hacemos ni una sola pregunta al respecto. Estamos tan seguros del éxito y la satisfacción que este curso te traerá, que te damos esta garantía de hierro. Haz clic abajo y descarga todo en menos de 30 segundos. Ahora, es bueno advertirte que esta oferta es por tiempo limitado y no es seguro que mañana esté disponible. Posiblemente el precio cambie mañana a 250 dólares. Si no obtienes ese conocimiento ahora mismo, ¿cómo podría mañana ser diferente a hoy? La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Hay gente que nunca despierta y se la pasan toda la vida lamentándose por no lograr lo que quieren. Dominar el arte de la oratoria es completamente necesario para alcanzar el éxito. Haz clic abajo y descarga todo el material. Nos vemos en la siguiente página. Si aún estás ahí, es porque tal vez aún tienes dudas. Juan Alberto de Colombia pregunta, aceptan todas las tarjetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y PayPal. El pago se hace a través de Clickbank. La empresa más reconocida del mundo para pagos electrónicos. Silvia de Chile pregunta, ¿después de realizar el pago, al cuánto tiempo recibo el producto? Todo el material lo recibes de inmediato. Absolutamente todo está en formato electrónico. Lo que quiere decir que lo recibes al instante, lo descargas en tu computador y no tienes que esperar. Alejandro de México pregunta, ¿y si no me siento satisfecho? ¿Cómo me devuelven el dinero? Alejandro, para nosotros no hay nada más importante que la satisfacción de nuestros clientes. Si por algún motivo no te sientes satisfecho, nos escribes un email a oratoriepnotica.gmail.com y listo, te devolvemos la transacción en la tarjeta de crédito y no te hacemos ni una sola pregunta al respecto. Carla de Miami pregunta, ¿en qué formato están los libros y los videos? Los libros están en formato PDF y los videos en formato MP4. Se pueden ver en cualquier computador y se descargan fácilmente en minutos. Los audios están en formato MP3. Espero que se hayan aclarado tus dudas, haz clic abajo para descargar todo el material y nos vemos en la siguiente página.